Se realizó la primera reunión para la Promoción Nacional de Verano Oaxaca 2014 a fin de delinear los objetivos de la ruta a seguir durante el próximo periodo vacacional, con el fin de que los niños, en compañía de sus padres, visiten los sitios culturales de la capital oaxaqueña y algunos municipios conurbados, desde museos, bibliotecas, zonas arqueológicas, institutos y centros culturales. A decir del coordinador de la Promoción Nacional de Verano, Gualdini Ortega, son 28 instituciones culturales las participantes, en esta ocasión con el tema principal, patrimonio cultural tangible e intangible, así como la incorporación de la cultura física y deportes con el programa El Recreo de la Fundación Alfredo Harpelu de Oaxaca, entre otros. Así que nosotros damos con mucha fuerza en estas vacaciones de verano, esta promoción, la cual tiene el objetivo de difundir el patrimonio cultural, ya sea tangible o intangible. Tenemos una oferta increíble, en este caso estamos invitando por ejemplo también a instituciones como El Recreo FAO, que es una institución de la Fundación Alfredo Harpelu, el cual tiene la finalidad o el objetivo de promover la cultura física, no solo estamos hablando, estamos ya hablando de otro tipo de culturas, así que tenemos la invitación, tenemos la participación del Recreo FAO, tenemos la participación del Mundo Ceiba y obviamente de todos los museos y de las bibliotecas que están surgiendo. Dentro de los participantes se encuentra el Museo Textil de Oaxaca con cuatro exposiciones, las cuales tendrán una dinámica especial a fin de que los visitantes no solo sean espectadores de las piezas exhibidas, sino que interactúen y aprendan más acerca de las mismas. Así lo detalla el encargado de comunicación social del mismo, Salvador Paz Maldonado. El Museo Textil de Oaxaca va a participar en un pequeño rally que tendremos próximamente ya mayores detalles. Este rally va a consistir en que todos los niños, las niñas, acompañados de sus papás, que es como el objetivo de que puedan convivir toda la familia, puedan descubrir a lo largo de estas cuatro exposiciones que tenemos en el Museo Textil de Oaxaca, pistas acerca de algún lugar en específico, de alguna iconografía que puedan ver en alguna de las piezas textiles que tenemos en la exposición y conforme vayan avanzando en estas cuatro exposiciones, puedan ellos como que completar lo que es su estancia en el museo y puedan aprender sobre todo. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.